Yo creo que lo vale, Julio, mire. ¡Hueón! ¿Tienes esta mierda o no, weón? ¡Esta hueá no usaba Superman! ¡Tú sigas la silla gamer! ¡Esta mierda! ¡Está re buena, weón! ¡Me tiro así y no le pasa nada, weón! Esa es la silla del Superman cuando se cayó el caballo, weón. Cuando apareció en los premios. ¡Mira, Elan! ¡Mira, Elan! Voy a hacer un cosplay de tu mamita ahí sentándose en la tula. ¡Hueón! Hablaba como un cubo. Tenía una sonda ese weón. ¡Ahí está tu mamita! Hoy día, Rubius Logitech le regaló una silla que costaba 1500 euros.